Para mi empresa necesito lo mejor, no importa donde se encuentre. Para mis neumáticos, caucho de la Alta Mazón. Una aleación de aluminio del desierto de Mongolia para el motor. Y el keblar del casco de un laboratorio secreto de Nevada. Pero para tener la mejor calidad en comunicaciones, no es necesario buscar tan lejos. Contamos con soluciones ADSL. Búscalo mejor para tu empresa. Telefónica. Soluciones ADSL. Cuestión de calidad.